¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como tema la evolución de los seres vivos, el comienzo de la vida. ¿Qué es la vida? La vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. En este sentido, la vida es aquello que distingue al hombre, animal y las plantas de aquello que no tiene vida, conocidos como seres abióticos. La generación espontánea, conocida también como la aviogénesis. Esta teoría propone que la vida surge de la materia sin vida, mediante la interacción de las fuerzas naturales, los científicos más relevantes que han analizado esta teoría son Francisco Reddy y Luis Pasteur. Donde esto refuta la teoría de Aristóteles, donde éste dice que todos los seres vivos son originados de forma espontánea a partir de una materia inerte, como el caso de lodo, la basura, la ropa vieja y otras cosas. Reddy no creía en la generación espontánea. Por lo tanto, él afirma y realiza un experimento. En su experimento, presenta tres frascos. Un frasco que contiene carne y ésta estaba libre y permite que las moscas puedan asentarse y colocar sus huevos y de ellos salir las larvas. En un segundo recipiente se encuentra la carne y posteriormente en la parte superior se encuentra una gaza o una malla milimétrica, donde las moscas solo se llegan a sentar en ella y es ahí donde depositan sus huevos y las larvas. Un tercer frasco donde se encuentra la carne sellada herméticamente y se puede visualizar que no existe origen de vida. Por lo tanto, éste refuta la teoría de Aristóteles de la generación espontánea. Origen de la especie humana La evolución del hombre La especie humana es relativamente moderna. Se considera que los primeros seres vivos de la Tierra aparecieron aproximadamente hace 3.500 millones de años. A este proceso de evolución en el ser humano o en la especie humana se conoce como proceso de hominización. El proceso de hominización es el proceso biológico que ha dado lugar a la aparición de la especie humana, es decir, el ser humano. Ahora, el ser humano pertenece al reino animal, al tipo de los cordados, porque tiene una característica de la presencia de la espina dorsal y a la clase de los mamíferos, al orden de los primates y a la familia de los homínidos. Dentro de la familia de los homínidos, a su vez se han dado dos géneros, los austrolopithecus y el género homo al que pertenece el ser humano. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema, que tengan un buen día.